...que les va a llevar todo el movimiento que se vaya produciendo en este escenario. Les voy a presentar a los señores miembros del jurado que anoche también compartieron con nosotros y vamos con los lindos y coordinadores de grupos del canal de los Pana de la Calderón Úlguez, director del programa Banca en el canal desde hace 30 años. Don Gerán Lorenzo Asacencia, exdirector y constituyentes de Mugas y Literísticas de Lugas. Don Alberto Santana Júlia, profesor de canto y piano, licenciado en la Universidad de la Fama de Gran Canaria y presidente de la asociación músico-calde, la representante de la ciudad, la señora Cruz María Hernández Amoya. Hoy tenemos también el honor de compartir con doña Antonio Cabrera Fidel, que ya viene en representación de las Lugas. Actúa como secretaria doña Ángela López Cremos, funcionaria del servidísimo Ayuntamiento de Álvaro. Don Isa Martínez Vicente, diseñador de trajes de reina del carnaval de las Palmas de Gran Canaria y ganador de la tercera dama de honor en el año 2014 y cuarta dama de honor en el año 2015, protagonista con su colección en la pasada Fashion Ball Carnaval 2016. Examinado bien, insisto, su diseño, su fantasía, no es. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Una sonrisa de los abuelos, me lo juro por mi vida, vale más que el dinero. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!